Verdaderamente agradecido con Dios por el triunfo de esta noche. Creo que estamos en una institución donde verdaderamente el valor de los jugadores es lo más importante. Nos sentimos contentos por el esfuerzo de este día. Un poquito cargado con los jugadores, pero igual los vamos a recuperar el día de mañana, el día lunes. Esperamos tener el equipo completo el día miércoles de nuevo ahí en casa. Vinimos una vez más a hacer un partido bastante inteligente. Sabíamos que ellos tenían jugadores de buen trato de balón, pero que no les gusta marcar mucho. Y si le quitábamos la pelota le íbamos a hacer daño. Tres partidos ganados frente a muy buenos equipos. Primero le quitamos el invicto a la universidad, después alianza. Ahora le ganamos a Firpo que venía un buen momento. Pero bueno, el torneo ni siquiera está en la mitad. Todavía falta muchísimo. El profe vino y nos llamó la atención al final del primer tiempo. Y creo que reaccionamos, pero volvemos y un otro error. Le cuidamos marca y nuevamente nos metieron el tercero que por ahí se nos hizo más complicado.